El regreso de Elbester Gordillo el Sinté generó diversas reacciones de senadores desde que vuelve el control centralizado hasta la posibilidad de chantajear a un gobierno. Es una mala señal para el país que se regrese a esos momentos de oscurantismo en el manejo de los sindicatos, afirmó el senador Juan Cepeda. Por supuesto que es preocupante, reaccionó el senador perrerista, mientras Napoleón Gómez Urrutia dijo que cualquiera está en su derecho de hacerlo, pero la decisión final será de los maestros. Política tribunal a plaza resolución de juicio de Elbester contra el satlapanista Miner Fernández declaró que aunque es posible el regreso de Gordillo Morales, es tema que deben resolver los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo haría un exhorto a la reflexión, hay etapas que se cumplen, hay ciclos que se cierran, y creo que con todo respeto para la profesora Elbester, que aún y que está, con sus derechos políticos vigentes y plenos, es una mala señal para el país que se regrese a esos momentos de oscurantismo en el manejo de los sindicatos, afirmó el Juan Cepeda. En tanto, Napoleón Gómez Urrutia señaló que los maestros son los que decidirán si quieren que regrese o no, lo que no se puede aceptar es que haya imposiciones de dirigentes sin consultar a la base trabajadora de una manera transparente y democrática. Si ellos lo aceptan, desde luego que ella podrá regresar, enfatizó el líder minero. Dijo no estar enterado si tenga algún impedimento en los estatutos del sindicato que no permitan que ella pueda regresar, al final dentro de la democracia sindical, y la libertad sindical por la que estamos luchando, es una decisión de los trabajadores, de los maestros de aceptar si ella quiere que regrese o no, será todo un proceso. En principio cualquier puede aspirar, insistió. Gómez Urrutia declaró que en este momento, y de aquí en adelante cada vez más hay que hacer valer la democracia, la libertad sindical, la libertad del derecho de los trabajadores a la libre asociación de pertenecer o dejar de hacerlo al sindicato que deseen, y que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes con transparencia y democracia. Política AMLO y CNTE acuerdan trabajar bajo un mismo techo. Política Elvester Gordillo asegura que sigue siendo presidenta de CNTE. Política se suman maestros a denuncia contra Juan Díaz de la Torre.